Música Oye, creo que hemos visto pues una de espantapájaros que viene directamente de Noblaredos Pero creo que semana tras semana hemos visto que ha llegado un luchador O ha llegado un luchador que me ha quedado pendiente con decirte esta pregunta Que se llama Black Cat Que dice que próximamente quiere una lucha contra máscara, que viene sobre los espantapájaros Ya estuvimos en un programa que se llama Barra Libre Que hubo una consecuencia, una situación incómoda que los traje a los dos Y que la verdad creo que se ha salido de control, se ha salido de más allá Mira, este Black Cat Hola Pelón ¿Te da mucho miedo Pelón? Ah, perdón Pelóncito Mira, Black Cat es un luchador Disque luchador Disque luchador No es nada para mí La muestra de un botón es que cada vez que nos enfrentamos le pateo su traserito dulce Es una persona Fuera del personaje es una persona noble Pero en el ring le faltan agallas para enfrentarme a mí Lo eliminé en la arena En la nueva Santa María Lo trapeé con él Lo escupí, lo humillé Lo hice que llorara Y fuera de maricón con el promotor a quejarse Mira Black Cat Yo te voy a decir algo Y que te quede bien claro Esta máscara Esta máscara Si es máscara Y no lo que tú tienes Esta máscara no la he perdido varias veces Nunca he perdido la máscara Sabes a lo que voy, ¿verdad? Yo nunca he perdido la máscara Así que no me vengas a retar un máscara contra máscara ¿Quieres un máscara contra máscara? ¿Eso es lo que quieres? Nada más Que hay una diferencia muy grande Muy grande Yo soy el terror de las aves El espantapájaros ¿Y tú? ¿Tú quién eres? Esa es la gran diferencia Pues muchísimas gracias Nada más y menos a espantapájaros Pues estas palabras Que puede llegar a más A una lucha importante Nada más y menos Nada más que he visto que últimamente Tú andas muy lambiscón con el Con el Black Cat ¿Qué onda? Ah, todo bien, todo bien, espantapájaro Por eso, por eso No, acá estoy contigo Yo he visto que andas muy lambiscón Andas muy lambiscón con él No, todo bien, todo bien Sí, muy lambiscón A ver, lárgate Pues no se pierdan de aquí Últimamente Va a haber cambios aquí En lucha libre Selec Yo voy a ser el nuevo conductor Y ese lambiscón Es el lambiscón que se vea mucho a chingar su madre Junto con el Black Cat Junto con el Marcos No, no, no ¡Melo! 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 planner